Y vamos a hablar ahora de uno de los deportes de moda en el panorama nacional, el water polo, un deporte, Antonio, que está muy bien representado en nuestro archipiélago en Tenerife por el Club Notación Echeide. Me voy a saludar ya a nuestra otra protagonista de esta mañana, ella es Itziar Pavón, entrenadora del equipo femenino del Echeide. Itziar, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros, por invitarnos. Ahora hablamos del Echeide, pero sí que me gustaría aprovechar tu presencia esta mañana en Buenos Días Canarias para hablar de esa Superliga Mundial que ha tenido lugar estos días en Tenerife, donde España además se proclamó campeona, supongo que todo un lujo poder vivirlo en casa. Sí, ha sido un placer poder contar con esta competición, con España, con el triunfo al final del partido, con 20 penaltis, para la isla, para los niños, para todos los familiares, es un placer contar con estas competiciones. Oye, queda muy lejos que alguna jugadora del Echeide pueda formar parte de este combinado nacional. Bueno, vamos paso a paso, no depende solo de mí, las chicas están trabajando bien para eso. Así que si hay la oportunidad, adelante. Ya lo comentabas ahora, esa repercusión que puede tener, por ejemplo, esa Superliga que se ha disputado aquí, esa fase final, para los niños, para la gente que no conozca el Water Polo, un partido así de emocionante. Bueno, todos los que fueron durante el campeonato, puede atraer también a la gente que luego vaya a los partidos de ustedes, por ejemplo. Sí, es muy importante traer este tipo de competiciones, hacer stats con otros equipos para dar a conocer este deporte. Y más el femenino, que siempre tenemos un poquito menos de apoyo, pero bueno, es muy importante. Bueno, Ischia, nos centramos ya, si te parece, en el club natación Echeide, en tu equipo, debutante este año en la categoría. Supongo que contenta con el inicio, con esas dos victorias, ¿no?, que las tienen ya en la clasificación. Sí, ha sido un buen inicio de temporada para este primer año que estamos en División de Honor, así que estamos muy contentas. ¿Te lo esperabas? ¿Era, no sé si lo que se veía venir respecto a los rivales a los que se enfrentabas, un poco sorpresa? Ha sido un poco sorpresa. Es verdad que las chicas llevaban dos meses trabajando muy bien, muy duro, pero la verdad que sobre todo el primer partido, que no sabíamos cómo iba a ir, no teníamos encuentros aquí para medirnos a nadie, pero ha ido bastante bien. ¿Y por dónde crees que han pasado esas claves? ¿Cuáles están siendo los puntos fuertes del equipo para ya haber conseguido dos victorias? Para mí es la unión, la unión que tiene el equipo y el esfuerzo que demuestran cada día. No hay día que no se dejen la piel en cada entreno y esa confianza que hay entre ellas, para mí es la clave. Este sábado un nuevo enfrentamiento en la piscina de Cialio Lorenzo, a las once y media, ante el Boadilla. Me decías fuera de cámara, este partido es el que hay que ganar, porque en principio es un rival directo. Sí, vamos, como yo digo siempre, partido a partido, pero es un rival directo que tenemos que intentar ganar y creo que podemos hacerlo. Vamos a ir minuto a minuto, partido a partido, pero creo que tenemos las posibilidades de ganar. El objetivo pasa por ahí, por ir trabajando, como decías, ya no partido a partido, sino casi segundo a segundo y poco a poco ir logrando el objetivo, que entiendo que no es otro que la permanencia en la categoría, en Liga Premal. Exacto, tenemos que tener los pies en la tierra, saber dónde estamos y nuestro objetivo, nuestro objetivo principal es la permanencia, la categoría. Poco a poco lo estamos consiguiendo, pero la Liga es muy larga y pueden pasar muchas cosas. Nitziar, creo que llevas aproximadamente un mes en Tenerife, dirigiendo al Echeide. ¿Qué tal las sensaciones? ¿Cómo te estás encontrando tú individualmente? Muy bien, estoy muy contenta, la isla es maravillosa, la gente es maravillosa y la verdad es que he tenido una acogida muy buena. Deseamos ahora, el deporte de moda en Tenerife es que el Echeide nos está dejando buenos resultados casi cada fin de semana, el equipo masculino también, bueno, liderando la clasificación, coliderando, ustedes también muy alto. Es importante el trabajo que se está haciendo desde el club. Sí, el proyecto del club está siendo muy bueno, estamos siguiendo una línea muy buena desde categorías hasta alta base y se está reflejando, tanto los chicos que ahora tienen Liga Europea como los de equipo B, como los niños pequeños, la verdad es que se está trabajando muy bien y creo que poco a poco el trabajo nuestro se está reflejando. Es justo por eso te iba a preguntar, por el equipo pequeño, porque al final es un trabajo también que tiene que venir muy de abajo para que luego se vean los resultados en los primeros equipos. ¿Hay cantera del water polo, por ejemplo, en el Echeide? Tenemos, tenemos cantera, poco a poco se están trayendo niños de colegios, de instalaciones gracias a la Liga Mundial, hemos podido, pues niños que se animan a conocer ese deporte y sí, estamos trabajando en ello y muy bien, muy contentos. Bueno, Itziar, la última, llevas muchos años ligadas al mundo del water polo, pero ¿qué te queda por cumplir? ¿Cuál sería tu sueño deportivo? Mi sueño deportivo es que salga bien esta temporada, crear un grupo humano excelente y que continúe los éxitos año tras año. Muy bien, pues con ese deseo nos quedamos, Itziar Pavón, entrenadora del Club de Acción Echeide. Muchísimas gracias por acompañarnos y toda la suerte en lo que resta de temporada. Pues muchas gracias. Gracias, Antonio, uno de los representantes en las máximas categorías que ya saben que son muchos los equipos canarios que tenemos peleando por lo más alto. Gracias, Fati, hasta mañana. Hasta mañana. Chao.